No quisiera seguir trasnocheando y si me acuesto temprano no puedo dormir Yo no sé qué será de esta vida que me está aniquilando en lento morir Que seré si atrocaran de los años, en noches como esta sigo así como ven Hasta dónde me lleva esta vida cargada de tormentos y ahuyenta en mi existir Que si han hecho los sueños de entonces, dónde está la alegría, la ilusión y la fe Quiero beber hoy más que ayer para olvidar o recordar Un trago más que más me da total se viene que las penas que llevo en el alma Son fácil de verse y nadie las ve Es por eso que llego a quererme que nadie me quiere o no se quiere Es por eso que estoy trasnocheando y entre todos somos con mi padecer Que las penas que llevo en el alma son fácil de verse Y nadie las ve y nadie las ve Es por eso que llego a quererme que nadie me quiere o no se quiere Es por eso que estoy trasnocheando y entre todos somos con mi padecer ¡Gracias! Néstor Néstor Gracias.